Todos tenemos que acabar con ese juego de mira lo que me has hecho, o tú no me quieres Es una falta de creatividad No debemos regodearnos en la sensación de no ser amados Precisamente, si tengo esa sensación de no ser amado, hay que cambiar esa sensación y sentirse amado ¿Y qué se puede hacer? Pues, para empezar, dejar de pedir Si yo dejo de pedir, estoy en la situación de dar y entonces diremos Tú no me quieres, pero yo te adoro Y en lugar de pasar la vida enfadándonos y fastidiando al otro y sufriendo, diré basta, y se acabó el problema Yo te amo No voy a vivir como una víctima toda mi vida No Yo te amo y eso basta Si tú no me amas es tu problema, no el mío Ahí está la curación Cuando se es creativo, ya no se está centrado en la petición de algo Al contrario, lo fabricamos nosotros mismos Debemos poner amor allí donde no hay amor, y lo encontraremos Porque, si utilizas al otro como un espejo de tu falta de capacidad para amar Es porque has ido a buscar a alguien que no te ama y eso es porque tú no puedes amar Eres incapaz de amar, y tu problema de no amar lo depositas en el otro, lo proyectas como un espejo Ama Y si tú amas, el otro te va a amar, porque vas a proyectarle tu amor Comencemos por amar las cosas, el arte, la gente, nuestras obras, todo Dediquémonos a crear y a amar Porque la otra actitud me conduce a no hacer nada, a estar todo el tiempo parado La creatividad, por el contrario, conduce a que hagas lo que debes hacer Y lo que haces, lo proyectas Y si lo proyectas, lo recibes Todo lo que le das al mundo, el mundo te lo da Todo lo que no le das al mundo, el mundo no te lo da Hay que liberarse, gracias a la creatividad, de la petición Cuando nos decimos yo quiero tener talento, debemos decir tengo talento ¿Por qué querría tener talento, si lo tengo? Yo quiero tener éxito Pero si tengo éxito Todo lo que quiero, lo tengo Entonces, dejó de pedir, y me pongo a hacer mi obra Eso es todo Si quiero tocar música, la tocó Si quiero cantar, cantó Si quiero escribir, escribo Si quiero ganar dinero, lo ganó Y punto Porque a nuestro lado siempre está la prisión que nos impide realizarnos Papá, mamá, ¿verdad? Es la maldita prohibición que nos ha dicho Sé víctima, vive como una víctima y hazte una víctima